Bienvenidos a Reporte Unidad de este lunes 10 de agosto de 2015. Estos son los titulares. ¿Cuántos líderes de bandas detenidos? Y ahora, escasez de papel moneda. ¿Ve todo gobernero contra bachaqueros? ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. A tres días para que se cumpla un mes del inicio de la Operación Liberación del Pueblo, los resultados no mencionan entre los detenidos a líderes de bandas que actúan en varios lugares visitados por la OLP. Por ejemplo, el Kuki en la Cota 905 y el Picure en la zona de Aragua. Ambos siguen libres. El ministro de Interior y Justicia ofreció el balance de las últimas OLP en el Zulia, Portuguesa y Aragua. Muy protegido con un chaleco antibalas, leyó lo logrado. Tres individuos por delito de robo, otros sujetos por porte ilícito de arma de fuego y un aprendido por el delito de violencia doméstica. En este conteo de detenidos no menciona la captura del líder de alguna de esas bandas que azotan a la región central u occidental del país. Por ejemplo, José Colinas, alia El Picure, que cuenta con más de 100 hombres armados y que tiene en su haber secuestros, asesinatos y extorsiones, no apareció en la lista. Mientras tanto, las cifras extraoficiales sobre delincuencia no reportan disminución. Nosotros vemos como el mes de julio cerró como un mes, el julio rojo, como han cerrado el resto de los meses que han pasado, 430 personas fueron asesinadas, entre ellos ocho funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Para expertos en la materia, la OLP se hace espacio entre los planes de seguridad. El gobierno aún no puede encontrar la fórmula necesaria para hacer detener el aumento del crimen y la violencia y mucho menos hacerlo retroceder. Es una demostración de fuerza, una demostración de poder, una demostración de que hay autoridad más efectista que efectiva. Consideran que la delincuencia es un problema que amerita de políticas públicas coherentes. Negociar con delincuentes y ceder espacios trae consecuencias nefastas para la seguridad ciudadana. Así lo aseguró el abogado penalista Luis Isquiel al referirse a las llamadas zonas de paz, donde ahora el gobierno nacional despliega la Operación Liberación del Pueblo para intentar frenar diversas formas de delito. Luis Isquiel indicó que las zonas de paz, lejos de apaciguar la delincuencia, incrementaron los actos delictivos y le otorgaron poder a Lampa. Esas zonas de paz fueron utilizadas por los delincuentes para varias cosas. Una de ellas, enseñorear la extorsión. Todo el que tiene una actividad productiva dentro de esas zonas de paz es objeto de cobro de vacunas. Esas zonas de paz fueron utilizadas para llevar personas secuestradas mientras cobraban el rescate. Como ahí no entra policía, no había peligro de que la persona fuese rescatada por los cuerpos de seguridad. Las zonas de paz fueron utilizadas para llevar vehículos robados. Isquiel subrayó que el gobierno, en vez de negociar con los delincuentes, debe asegurarse de que se les aplique todo el peso de la ley. A los delincuentes no se les puede dar esa concesión de negociación, esa validación de ese liderazgo que tienen esos delincuentes. Un viceministro no se puede sentar a dialogar con un malandro de estos, sino que a los delincuentes el Estado tiene que aplicarles lo establecido en el ordenamiento jurídico. Planteó alternativas para garantizar la seguridad ciudadana y disminuir la violencia en las zonas de paz. Una mayoría de la Alternativa Democrática, por ejemplo, reforma la ley de policía y coloca allí una prohibición de que se le cedan territorios a los delincuentes, de que se le impida a los policías entrar a determinados territorios, esos funcionarios que hoy están descontentos con esa ley pudieran ampararse para desobedecer cualquier orden que trate de renovar lo que es este concepto de las zonas de paz. El panorama no es nada alentador para quienes habitan estas áreas decretadas por el gobierno como zonas de paz. Si no se aplican correctivos, el AMPA seguirá reinando en estos sectores. Mientras el gobierno despliega la OLP, en otros sectores el AMPA sigue actuando. La madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a una tienda en Sábana Grande. Los comerciantes de la tienda Pima denunciaron poca presencia policial en el lugar. Tan solo en la madrugada de este lunes fueron asaltadas dos tiendas de ropa en el boulevard de Sábana Grande. Hicieron entrar hacia la parte interna, pero no pudieron entrar. Y se llevaron la ropa de un solo maniquí nada más. La presencia en el boulevard en el día es escasa. Si en el día es escasa, imagínate en la noche. Porque para que ocurran este tipo de hechos, me imagino que la presencia en la noche de los policías es muy escasa. Y en la noche sería bueno que por lo menos hubiera más patrullaje. Navarro informó que es la segunda vez que ocurre esta situación y que ante la falta de autoridades competentes, han decidido no denunciar el delito y cubrir los gastos por su cuenta. La inflación ha hecho que cada vez se necesite más dinero para adquirir un servicio. Por ejemplo, lo que hace siete años se pagaba con un billete, ahora se paga con 15. La escasez del billete de 100 genera incomodidad en las transacciones y en los ciudadanos. Economistas tienen varias teorías sobre lo que podría estar causando esta situación. Al cargar mayor cantidad de billetes, los venezolanos temen por su seguridad. La seguridad está muy fuerte ahorita y deberá cargar esa cantidad. O sea, parecería que hubiera mucho dinero, pero tener mucho billete en la mano, o sea, no creo que sea lo más óptimo. 23.000 bolívares en billetes de 20. Tuve que llevarme el personal y pagarle dentro del banco. Cuando uno va a cobrar la pensión le dan puros de 5 y de 10, buscando que lo atraquen a uno. Mayormente de 20 y de 10. Esos son los que le dan una hora a los cajeros. Y las oficinas por taquilla también. Economistas exponen sus recomendaciones para disminuir el volumen de efectivo en la calle. Una gran ayuda sería que se animen a sacar un billete de más alta denominación. No solamente... Tenemos el de 100, hace falta el de 200, el de 500, el de 1.000. Y yo me atrevería a decir que a estas alturas y por el ritmo que tiene la inflación en Venezuela, ya deberían pensar en sacar un billete de 2.000 bolívares. Como una medida violenta que solo busca generar caos, calificaron en Un Nuevo Tiempo el llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de identificar a los bachaqueros en las colas y sacarlos. El presidente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, señaló que es un acto irresponsable combatir a los bachaqueros de forma violenta, ya que el bachaquerismo se generó como consecuencia de la escasez propiciada por el gobierno. El diputado Diosdado Cabello hizo un llamado para que el pueblo se encargara de sacar de las colas a los bachaqueros. ¿Qué venezolano acepta que lo saquen de la cola que está haciendo para comprar un producto? De tal manera que es un llamado indirecto a la violencia de pueblo contra pueblo. Márquez indicó que el Ejecutivo Nacional tiene como estrategia principal desestabilizar a la población para impedir las venideras elecciones. Hizo un llamado a los venezolanos a permanecer unidos. Le decimos al pueblo, no caigan en ese llamado de violencia que el oficialismo, el PSV, el gobierno están haciendo. Muy al contrario, el pueblo venezolano tiene que unirse hoy más que nunca para superar esta crisis que estamos viviendo. Puntualizó que la situación continúa agravándose producto de la escasez y el desabastecimiento. Antes de cerrar esta emisión, queremos recordar que un país se construye con el trabajo mancomunado del Estado, las empresas privadas y sus ciudadanos. En Venezuela, estamos viviendo una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado el país en términos económicos. Y pareciera ser que con cada día se agrava más la situación. Polar sigue paralizando operaciones. Al cierre de las plantas de Los Cortijos y Barcelona, hoy se suma la planta de San Joaquín en el Estado Carabobo. Simplemente no tienen insumos para seguir operando. Los trabajadores son las primeras víctimas. En segundo plano, todos quienes creemos y confiamos en una marca sinónimo de venezolanidad. Y bien, queridos amigos, hasta aquí nuestra emisión de este lunes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. Gracias por ver el video.